Es una jornada maravillosa, pero el punto en la que el Liverpool ha venido un día formidable. Fernando Paró, Juan Mario Alberto, aquí presenté este lugar de transmisión. Por aquí lo vamos a ver, el muy buen equipo que es el Liverpool, en frente al Bayern de la derecha. La verdad es que yo creo que es uno, no solamente el otro chico, el público está espectante de Castelfedé, de la obra que es el de Carlos López. Yo no sé si lo plantearon ahora, pero esta defensa no hay más. ¡Kibic! ¡Gonetsuka! ¡Llega bien, pata, parra! ¡Kibic! ¡Kibic, el encargado de pateo el córner! ¿Le explicas a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explicas, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. ¡Kibic! 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 ¡ Coman Se asombra de la mezclara Ahí está, lejando el peligro Coman Ahí va a Golesca Percibiendo el tabular Responde bien de defensa Lucas Hernández la pelota La tiene Golesca Toma Lula Buena intercepción Está buenísimo que el líder ponueva la pelota Que se preste en el balón con el de sí Pero si marcamos gol Tiago Ya está el exagerado Un fin de grado Veamos que hace a ver si la aprovecha Y la pelota pariente le llegó como un peluche ¿Cómo es? Llegó suave Deja el peluche David Alaba Golesca con el balón Robert Lewandowski Ataca Golesca Buscando el generar Venido Tomas Lula Ahí la tiene a licenciada Sule Desimado y el tiro libre Que va a patear Liverpool Tiro 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 Es una clase de pase la que está dando el Bayern buscando el ganar al gol. Sala sigue a la imprecisión de Liverpool en el pase. Lewandowski. Este es Joshua Kimmings de nuevo. Y la verdad que en tiempos de tributaria, por tanto, una parada de estas, es incisentísimo. Serge Gnabry. Lewandowski recibiendo la... ¡Esto es para ganarlo! El árbitro no la duda, es penalti amarracado el panchón. No hay duda Mario. Lo ha visto bien, estábamos cerca de la jugada. Había marcado la diferencia. Es penalti amarracado el panchón. ¡Gol! Con el tiempo de esperar el festivo. ¿Qué crees que te digan? Es penalti amarracado el panchón. Y siempre te cambian. Y es que se equivocaron el partido, no ha sido. Es penalti amarracado el panchón. ¡Gol! 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 Para revertir un resultado que los tiene en contra. Y si me acuerdo de aquí, lo que van a estar muy tranquilos. Pelota, permite a Joaquín, se toman. Termino. Pelota de buen alto. Se esquina para el primero que le pote la entrada. Serge Gnabry. Hay la oportunidad de cruzarle y hacer nada. Un gol que le dé la tranquilidad desde el tiro de esquina. Puede venir. Tiro de esquina al centro del área. ¡Gol! Un tiro de esquina es magnífico porque voy a darme en el perro. Enseguida de pudor. Enseguida, 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 en los resultados van a estar escuchados. Seguimos con el complemento del partido Bajar Monsky a la ventaja. Seguimos con el balón. Jordan Henderson. Puey baldo con la pelota. ¡Atencio que parece buena! ¡Atencio! 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 ¡Gol! ¡Atencio! 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 ¡Cuáles! Una pelota por enorme potencial. Se metió junto a Tiempo. Para lo que quede en mitad de la carta, Tiempo que se mide con el atache. Han recuperado la posesión del balón. ¡Para en contra de meter la contra! ¡Y seguramente lo va a hacer! oh yeah 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 there you go that's your dad Freda fucking him up Koeman he scored I like Koeman I like him more than Fener which is not a popular decision Gracias. Gracias. Parece bien, si se golpea. ¿Qué fue lo que hizo? Parece que era mi comisito, bien. Seré corto, el último programa es un defensor. Corta, el corto. Cuidado, el cuarto, el primer gol. El valor es definido. Cuatro, muchas posibilidades tiene el alto. Finalmente se ha terminado el peligro contra la Copa de Inglaterra. Ahí tiene la pelota y en tanto contrario. Tito de Manoski. Bueno, pero para la que parece que va a llegar. Ahí está cerca, puede ser, ahí está. No, 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 no. ¿Cuál es la intención ya está en verdad? No se puede sini. La seguridad, verdad, no está pasando por encima. La defensa por encima tiene Sígu. Que femenFC en la C드�ancia desde el 2019. ¡Dios, que no es una gran presión de la torcia, ojo! ¡Levan Luz y la tiene! ¡Vieron por el departamento que a América le amenazan! ¡Sí, pero hay que decirlo, no quiere que el gente, pero había que salir de esa gente. ¡Ya está preparado el cambio! ¡Quién es que cubre el córner! ¡Abraz! ¡Que da que hay algo! ¡Vamos! ¡Jos Gómez! ¡Sala con la pelota! ¡Ahí se viene el córner! ¡No te voy a quedar en el pará! ¡Qué supone que lo hacía con eso! ¡En el área, atrás de todos, vamos a ver cómo viene esa pelota! ¡Este fue en la exposición de verdad! ¡Esta es la pelota! ¡Levan Goretzka! ¡Plattina Müller! ¡Leván Dostek lo recibe! ¡Muller, que va a salir por Mimas! ¡Tito Lewandowski! ¡Se le quedaron bien! ¡No le da pases a ver la pelota de Lewandowski! ¡Eso era tan padre, espectacular! ¡Gordon, el cruzado, que llega justo al jefe de Saint-Denis! ¡Viva! otra vez a jugar la ley de córner Senkilla con la tenu que estará y ahora Luevka ¡toma Zulic! Ahí se puede terminar el gol, brazo, brazo, que me puedo. Y ahora tienen la posición que van a hacer desde acá. Tampoco entiendo Andai. Yo creo que el equipo que en vez de abrazar al Tiro tiene que abrazar a la Lago. Sala. Que no lo vaya a perder ahí, ojo. Sigue ganando el torneo con la pelota. Veamos, que os hagan si lo aprovecha. Una de hierro de época para el Muey. Se ve el tiro de aquí en la área. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. Sala que persigue. Sala. 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 Kuman. Kuman, qué espectacular. Quedan ocho minutos para jugarse. Ojo que se puede venir la junta. Se le escapó. Se le escapó. Se le escapó el valor al Bayern Mópez. Llega. Llega. Calientamos la garganta. Empezamos a gritar a ver qué pasa. Fue un formidable trabajo defensivo. El jugador a la garganta. Que no es el jugador es tranquilidad. No es el jugador. La garganta. No es el jugador. Tranquilidad. Llega. Si, ha tenido un mal día, un mal partido, creo que el público está exagerando y no es mal jugador. Perdió, perdí el dolor de Liverpool. No quise, mire, pues mi noción es un problema en Alemania. Va a recuperar el año pasado por ese equipo. Diga, diga, a mi mamá que hay todos los equipos de este país en el año medio. Otro, otro favor que se ha regalado el Liverpool. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!